Ya estamos de vuelta en este espacio informativo, bueno pues muchas gracias, ya escuchamos todo el resumen, vimos por donde van las cosas, vamos a aligerar un poco la carga informativa y que mejor hacerlo con Patti Ornella, socia directora de CRP, nuestra experta en la industria cinematográfica, Patti, yo te quedaba muy mal, muy buenos días, no he podido ir al cine. Ay no te preocupes, pero mira, este fin de semana si deberías de ir, porque hay unas cosas maravillosas, nos arrancamos, buenos días al público y bueno, fíjate que el exótico Hotel Marigold 2, justamente de este estudio que es Fox, se va a estrenar este fin de semana y bueno, realmente es la saga de esta película que estrenó la primera parte en el 2012, que narra el viaje de siete pensionados británicos que deciden irse a un hotel en la India. Este hotel promete satisfacer cualquier necesidad o gusto o lo que quieran las personas que vayan al hotel. Entonces, bueno, en esta segunda parte se trata de que fue tan exitoso ya el Hotel Marigold que van a extenderse, van a hacer una sucursal y ya te imaginarás toda, todo. Es una comedia, que de hecho en esta segunda parte se incluye a Richard Gere. Entonces, bueno, imagínate el galán, causa ahí furor entre todas las personas. Todavía sigue causando sensación, ¿verdad? Ay sí, claro, cómo no, el más sexy, ¿no? Sí, pero ya se maduró, ¿no? No importa. Ah, ok, 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 lo dijiste todo. ¿Verdad? Y bueno, nos vamos con Más negro que el carbón. Esta es una película china, una película de humor negro china. Chino, humor negro. Entonces, es curiosa, ¿no? Entonces, bueno, tiene aquí, es una película que trata de que una persona que es policía se retira de su profesión por un evento muy traumático en donde mueren dos de sus compañeros, se va de guardia de seguridad y luego se entera de que un asesino anda suelto. Él tiene problemas de alcoholismo y decide, ¿verdad? Irse a tratar de perseguirlo él con sus propios medios. Y si quieren, nos vamos con esta película que se llama El año más violento. No sé si tú sabías, Jaime, pero en 1981 es estadísticamente el año más violento de Nueva York. Y justamente en este año se lleva a cabo, se ambienta esta película en donde una pareja trata de tener un negocio honesto, recto, pero dada la corrupción y el ambiente que se vive, es verdaderamente difícil llevar a cabo este objetivo. Entonces, bueno, está interesante. Vamos a verla. El secreto de Adeline. Esta Adeline es una persona que no envejece. Fíjate que sufre un accidente con Blake Lively y no envejece. Y se queda de 29 años, ¿no? Exactamente. Sí, 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 vi los cortos. Esta se antoja mucho porque está ambientada en los años 40. Hasta que se enamora de alguien. Exactamente. Entonces, es una historia de amor, padre, trae todas las épocas ahí. Y si quieres, nos vamos por último a esta película que está presentando Gaby Vargas, esta conferencista, escritora, conductora. Estuvimos platicando con ella la semana pasada. Interesantísimo. Justamente este fin de semana inició ayer, hoy y mañana, domingo 10 de mayo, de manera gratuita en Cinemex y Cinépolis, esta película Alivio, que como sabes ya narra la vida de tres enfermeras, ¿no? Y como aliviando, alivian su vida también. Así es. Muy, muy recomendable. Y si quieres, nos vamos con nuestro invitadazo el día de hoy. Sí, que tienes un gran invitado, pero ahora en la línea telefónica. Así es. Y nos habían, bueno, pues, traído hace algunos, hace algunas semanas, invitados aquí al estudio, pero ahorita está en la línea telefónica. Pues, adelante, Pati. Juan Carlos Lazo, el exdirector general de 20th Century Fox. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy, muy bien, afortunadamente, escuchando los estrenos del fin de semana, Patricia. Y, bueno, nosotros tenemos justamente el Hotel Marigol 2. Ay, que se antoja muchísimo, Juan Carlos. Sí, está súper, súper buena. Yo creo que es mucho mejor que la primera. Y, bueno, y ojalá que toda la gente que nos está escuchando hoy ya tenga la oportunidad de verla, aprovechando que es el 10 de mayo, el Día de las Madres. Seguramente sí, Juan Carlos. Y, si quieres, fíjate que me gustaría mucho que le explicaras a nuestro público qué hace un distribuidor de cine, en términos muy generales, Juan Carlos. Mira, términos muy, muy generales, porque obviamente hay muchos detalles de todas las actividades que nosotros hacemos aquí en México. Pero, básicamente, lo que hacemos es comercializar en cines a nivel nacional todas las películas que nuestro estudio, vamos a decir, nuestro estudio madre, que está en Los Ángeles, produce en Estados Unidos. Y también las películas que adquiere el estudio, tanto en Estados Unidos como a nivel local. Recuerda, nosotros somos distribuidores también de muchas películas mexicanas. La última película mexicana que nosotros distribuimos fue la muy galardonada Gutentag Ramón, que tuvo mucho éxito entre el público mexicano. Otra película muy famosa que tuvimos en el 2004, que fue una adquisición, pues acuérdate de esta película, La Pasión de Cristo, que también fue una adquisición. Entonces, básicamente, lo que nosotros hacemos es todo en todas las operaciones de comerciales, de mercadotecnia, financieras del estudio aquí en México. Juan Carlos, te saluda Jaime Núñez. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Jaime, ¿cómo te va? Mucho gusto saludarte. Oye, Juan Carlos, muchas gracias. Muy buenos días. Y yo tengo una duda. ¿Una distribuidora produce también cine? ¿Se involucran en esta parte, en este eslabón del negocio? Fíjate que qué buena pregunta, porque justamente sí. De hecho, estamos empezando operaciones de producción local desde el año pasado, desde enero del 2014. Empezamos con una división de la compañía que se llama Fox International Productions. y ya durante todo este año, pues empezamos a buscar proyectos, guiones, y por fin encontramos uno que nos gustó mucho y vamos a empezarlo a filmar este año. No puedo platicarles todos los detalles, me encantaría, pero todavía es un poquito secreto, pero yo creo que ha llegado el momento, encantados de la vida, que vamos a hacer ya una conferencia de prensa formal para presentar este proyecto. Y mira, esto obedece también al gusto que tiene el público mexicano por las películas de su país. Acuérdate, en 2013 hubieron dos películas increíbles con un resultado fenomenal, que fueron Nosotros los Nobles, y no se aceptan devoluciones con Eugenio Verbes. Así es. Entonces nosotros, identificando esto, pues ya queremos crear historias, historias para el público mexicano. Muy bien, Juan Carlos, y aprovechando esto que se está haciendo, dinos que se estrena este año, ¿qué podemos esperar para este año con Fox? Oye, este año tenemos todo tipo de películas. Tenemos películas desde chiquitas, medianas y muy, muy grandes, pero mira, te cuento rápidamente, tenemos Spy, que se llama Es una espía despistada, es una comedia súper divertida, con una gran producción, con Melissa McCarthy, esta actriz que es muy, muy simpática, Jason Statham, este hombre de acción, y el galán Jude Law. Tenemos para los superfans Dragon Ball Z, que la vamos a dar en junio, la resurrección de Freezer. Y bueno, ya de hecho, ya se abrieron ahorita las ventas, la preventa de esta película. Tenemos esta película de terror, que seguramente todos los que nos están escuchando recuerdan, de 1982, que se llamó Poltergeist de Top Hopper. Y ahorita, vamos a ver, bueno, se hizo un remake, protagonizada por Sam Rockwell, y es una película de terror, que la vamos a estrellar ya muy pronto, y es una película excepcional. Aguense de la escena del payaso abajo de la cama. Sí, caray. Oye, Juan Carlos, y por ejemplo, sé que el año pasado tuvieron un récord de ventas en Fox. ¿Qué nos puedes decir? Por supuesto, por supuesto. Mira, fue un récord que fue histórico, fue un récord de box office, por parte de una distribuidora, que fue de 2.801 millones de pesos, que bueno, nunca se había logrado, y bueno, el año pasado se pudo lograr, y estamos muy orgullosos que haya sucedido. Y esto, bueno, obviamente fue el resultado de muchas películas que tuvimos el año pasado, que tuvimos grandes, grandes producciones, tuvimos Noche en el Museo, tuvimos X-Men, Días del Futuro Pasado, tuvimos Planeta de los Simios, Confrontación, tuvimos Bajo la Misma Estrella, bueno, tuvimos un sinfín de películas, como comentaba antes, hasta películas mexicanas, como Guten Tag, Ramón, con mucho éxito, y estamos muy contentos que hayamos podido establecer ese récord. Perfecto. Juan Carlos Lazo, pues muchísimas gracias por tu tiempo, estaremos viéndonos por acá muy pronto, todo el éxito, y seguimos en contacto. Encantados, aquí me quedo a sus órdenes. Hasta luego. Gracias. Bye. Pues, Pati, interesante charla. Así es. Y bueno, pues, yo siempre te había tenido la duda si las distribuidoras también producen, porque ya me contestó, están entonces involucradas prácticamente en toda la cadena, ¿no? Sí, y no solo producen en Estados Unidos sus propias películas, sino que en México también, en cada país, coproducen o producen directamente, y no solo eso, también distribuyen no solo lo que ellos producen, sino pueden producir otras, pueden distribuir otras cosas. Sí, claro. Que es importante que el público sepa cómo es el eslabón aquí, ¿no? Es el productor, el distribuidor y el exhibidor, ¿no? Es interesante, y bueno, México se debe de colocar como uno de los mercados más apetecibles, ¿no? Para todos los distribuidores y todas estas empresas. En taquilla estamos en el lugar número 10 aproximadamente, y en cuestión de venta de boletos ocupamos el número 4. ¿A nivel mundial? A nivel mundial, imagínate el mercado tan grande que es. Hay una diferencia importante entre la venta de boletos y el ingreso en taquilla, precisamente porque nuestro boleto de cine es muy barato. Ah, y me hace caro. Sí, pero fíjate que el promedio del boleto realmente está como en 40 pesos, tomando en cuenta las diferentes regiones que hay, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, eso hace que seamos el cuarto a nivel de venta de boletos, pero en nivel de ingresos sí estamos en el número 10. Oye, Pati, pues muchas gracias. Bien interesante nuevamente, como siempre. Gracias a ti, Jaime. Pati Ornelas, socia directora de CRP y nuestra experta en cine. Nos vamos a una pausa. Regresamos con mucho más aquí en Grupo Fórmula. ¡Mole cambie! Tres, 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 tres